Cuéntame cómo te va, con tu nuevo amor Dímelo cómo te va, con tu nuevo amor A ver si te quiere, como yo te quiero Si te respeta, como yo lo amo Dime cómo te va, cuéntame cómo te va, dime si te quiere, como yo te quiero Ahora dice Jaime, no entiendes, es que yo hablo inglés, dice, inglés no más hablo Amigas, amigos, continuamos con esta temporada 2020 Sheila Damas y sus invitados Que vengan los aplausos más fuertes, por favor Estamos con la primera dama del folclor, Samantha Arce Es un lujo hoy que nos acompaña, tú sabes que te extrañé un montón, Samantita Por teléfono normal nos comunicamos, Sheila, ¿cuándo? ¿cuándo? Y estamos acá, bienvenida amiga linda, ¿qué tal? Así es, Sheila, muy buenas tardes Para mí, de verdad, es una alegría de poder retornar a Sheila Damas y sus invitados Feliz y contenta de poder regresar nuevamente de ver a Sheila Damas Gracias, preciosa, gracias Hoy vamos a conversar de todo, porque se está yendo súper bien Quiero antes también darle la bienvenida al maestro Jaime Ponce Finosa Llegadita, sí, reciéncito nada más Del avión al programa Sheila Damas y invitados Exclusivo, como digo, hello, 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 baby Jaime, bienvenido, porque estuvo en los Estados Unidos y hoy de verdad es un lujo también tenerlo acá en mi programa ¿Qué tal? Es un honor, como siempre decimos, es un placer por estar contigo, Sheila Con tu experiencia, tu belleza, tu capacidad y tu trabajo, tu empuje que tienes hacia nuestra música andina Y esta vez fue un hermoso local, una buena, qué lindo Renovado Renovado, mi gran amigo, hermano y promoción y paisano y todo lo demás Claro, Alberto Martínez, tremendo cantante, una de las glorias de nuestra música a través de Corazón Huanca Bien, bien por ti, bien por todos, bien por todos Sería mucho pedirte, Jaimito, la patadita de la buena suerte, pues amigo, tú sabes A la nueva temporada Jaime Ponce Espinosa, nuestro padrino de esta nueva temporada y nuestra madrina Samanta Aplausos, güey, la madrina Samanta ¿Puede ser? ¿Puede ser, Samantita? Claro, Sheila Dale Yo aprovecho, no ves que estamos en vivo Por favor, mirando hacia allá Pero ¿a dónde me vas a enviar? Envíame a Estados Unidos, güey, envíame a Estados Unidos No hay problema Ahí va, uno, dos, tres, va, eso Aplausos, por favor Ahora, Samantita, por favor, ahí dale, dale Vamos, dale, dale Ahí, el otro cachete Gracias, gracias, de verdad Yo contentísima, de verdad, que me acompañen en esta nueva temporada Pues como padrinos Jaimito, te agarro de sorpresa porque ¿Y ahora qué hago? Si te pedía fuera de cámara, de repente me decías que no Una caja de cerveza, creo que puede ser Tú sabes que el cariño es recíproco, Jaime, nos conocemos años Y acá Samantita también, con una amistad de verdad maravillosa Gracias, Samanta, por aceptar ser nuestra madrina Gracias Oh, yo feliz, Yelita Gracias Jaimito, muchas gracias Entonces, de acá nos vamos a festejar Que traiga el vino, güey, que traiga el vino Que traiga el vino, dice Claro, el champán Ahí está, ahí está El champán Cuando nos vamos al musical, nos vamos a brindar Muchas gracias, Jaime Muchas gracias Samantita, conversemos un poquito Súbrenme un poquito el sonido, por favor El audito, este, el director Ahí está Compañadito, fue, bailando, eso Samanta, en este tiempo pues prácticamente hemos finalizado de 2019 con éxitos por acá, felicitaciones por allá Tantas cosas maravillosas que ha logrado Y sobre todo, llegar al público y a cada persona con un mensaje a través de esta película Que ha sido todo un boom y un éxito también, no es así la película Así es, Charita De veras, agradecida con nuestro señor Papalino Del cielo que nos bendice, de veras Muy feliz, hemos culminado el año pasado, todo el trabajo Y qué mejor con este nuevo proyecto de este año Hemos empezado a agradecer a todo el público que siempre nos viene respaldando Nos motiva, nos dice, wow Así es, te piden el tema Lágrimas de Mujer, no es así En cada lugar, oído, escuchado, siempre ahí con los comentarios también Así es, Charita y Lágrimas de Mujer y el tema Ya no te siento Ay, ya no te siento, Jaime, esa canción, ¿cómo lo escuchas tú? Llega, ¿no? Un poco ofensivo eso Ya no te siento Es eso, pásame la marca, Alberto Es que es hermoso de verdad cuando un artista pues sabe llegar a su público A través de los temas musicales A través de esta participación ahora como actriz también en la película, ¿no es así, Jaime? Excelente ¿Cómo ves tú este tema? Mira, el artista tiene que ser completo, tú sabes Tiene que ser variado De repente no al 100%, pero siempre es bueno poder intentar hacer una y otra cosa Porque dentro todo está el arte Es importante Es importante Y en este caso pues, Samantha es una buena intérprete, es una gran compositora Ahora también una buena actriz Y así consecutivamente Efectivamente Y sobre todo lo que me encanta de Samantita es en la parte de los instrumentos Pues no deja de lado la esencia, estos instrumentos básicos no es así Son instrumentos que de repente uno al pasar los años dice Se va quedando de lado, pero no Samantha siempre recatando eso Y mencióname por favor, cada uno de estos instrumentos maravillosos Que incluyen en esta producción, Samantha Así es, en esta nueva producción hemos incluido lo que es requinto Anteriormente hemos estado lo que es arpa y violín Pero una notita muy especial Muchas veces nuestros seguidores de arpa y violín nos dicen No, Samantha cambió de estilo Ya no va a cantar y se pone un poquito triste Pero no es así, estamos con los dos estilos en realidad Siempre a la par, a la par Sí, con los dos porque creo que hemos empezado con eso y siempre tiene que Esa esencia que siempre debe de estar No se debe de perder Muy bien Fuerte los aplausos para Samantha por favor Con ella de esta manera nos vamos a disfrutar de este hermoso musical Antes ha activado el número de contrato Apunte la placa, ¿qué número marcamos por favor Samantha? Así es, al 98705 Pues Jaimita, apunta 3379 Y al 941 874474 Eso, muy bien Samantha Arce hoy nos acompaña Gracias al oficio y el respaldo como siempre de las mejores zapatillas Zapatillas Aikas Acompaña tu caminar Y ahora amigo emprendedor Esta noticia es para ti Sí, sí, estamos realizando las ventas al por mayor Y hacemos los envíos a todo el Perú Y lo mejor, sí, escucha Jaimito La rentabilidad, las ganancias Es más del 30% que vas a ganar en esos momentos ¿Quieres informarte más? Los contactos Llámanos, escríbenos Al WhatsApp Ahí está Apunte la placa Todos apuntando por favor adelante Ahí está el número Aikas Acompaña tu caminar Muchas gracias Y ahora sí Con el fondito más alto por favor Bailando Eso Jaimito, una vueltita pues Eso, vamos Jerry Eso, dale, dale ¡Mocadito! ¡Mocadito! ¡Mocadito por favor! Samantha, eso, dale, dale Y así gozando, bailando Presentamos este musical ¿Qué dice? Titula ¿Cómo se llama la canción? Cuéntame cómo te va Cuéntame Pero dime la verdad Dime, dime Como la otra Aunque yo te veo ya gastadito Más usadito Más guanyuany Mejor vamos a disfrutar de la canción Más tratadito, más tratadito Más tratadito Samantha, sé para ustedes Sheila Damos y sus invitados Y te gustó a punta ¡La placa! Están buscando mujeres tramposas Habiendo tarde en la casa Están buscando hueso en la calle Sí, señores ¡Puro sentimiento! ¡Samantarse! ¡Ajá! ¡Porque ella es la primera dama del folclor! ¡Ajá! ¡Porque ella es la primera dama del folclor! ¡Venga y me acaba de ir! Cuéntame cómo te va Con tu nuevo amor A ver si te quiere como yo te quiero Y se te respeta Y se te respeta como yo lo amo A ver si te ama como yo te amo Y se te respeta como yo lo amo Es ahí el detalle ¡Ay! Dime la verdad, Jaime ¿Cómo te va con ella? Ahora haces todo obediente, ¿verdad? Tengo que reconocer que no es igual ¡No! ¡Esa bolsita! ¡Suavecito! ¡Samanta! 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 ¡Samanta Marte! ¡Anoche yo te vi! Y que estabas llorando Jalando tu polo Estabas llorando Eso te pasa por ser traicionero Nunca se juega con los sentimientos Y a veces te pasa por ser mujer Nunca se juega con los sentimientos ¡Ay, eso cito! ¡Eso cito! No sé qué mierda quieren los hombres Cuanto mal a malo respetas Están buscando mujeres tramposas Habiendo tarde en la casa Están buscando hueso en la calle ¿Cómo dices? No sé qué mierda quieren los hombres Cuanto mal a malo respetas Están buscando mujeres tramposas Habiendo carne en la casa Están buscando hueso en la calle ¡Ja, ja, ja! ¿Qué ahora querías decir, Samanta? Habiendo carne de primera en casa ¿Qué carajos buscas en la calle, Jaime? Hasta Miami te vas a buscar carne ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ay, ay! ¡Arriba! ¡Samanca, samanta! ¡Samanca, arce! ¡Baila, baila, baila! ¡Arriba, huelca de rica! ¡Eso, sí! ¡Rico! ¡Ese requinto, ese requinto! ¡Vamos, ja, ja, ja! ¡Vamos, ja, ja! ¡Del soltudo! ¿Y dónde está? ¿Dónde está mi gente? ¡En todo el Perú! ¡Gracias! ¡Samancarce! ¡Vamos, ja, ja! ¡Vamos, ja, ja! ¡Vamos, ja, ja! ¡No! ¡Samanca! ¡Samanca! ¡Muchas gracias de verdad por esta visita! ¡Una vez más un saludo a todo el público maravilloso, seguidor tuyo! Así es, agradecer a todo el público maravilloso por su gran respaldo de veras Y gracias por escribirnos por Whatsapp en todos los medios Con sus comentarios, amiga, ya he estado chequeando sus comentarios de tus amigos ¡Ah, qué bien! Buenas palabras, siempre deseándote lo mejor Acompañándote también en cada transmisión en vivo, ¿verdad? Así es, agradecer de veras a todo el público maravilloso que nos siguen con todos los comentarios Y una vez más, para todos, todos, por favor, apunte la placa ¿Qué número marcamos para los contratos? Al 987-05-3379 o al 941-87-4474 ¡Perfecto! Muy bien, puente los aplausos para Samantha Arce, Jaime Ponce, Finosa Un hasta luego nada más, amigo, la pregunta de millón ¿Cuál es mi regalo de Estados Unidos que me has traído? No pensaba que iba a venir aquí No te preocupes, está guardadito ¡Ay, es chévere, es chévere! Gracias, Jaimito, gracias, gracias Gracias, hasta luego, nada más, cualquier momento por acá Sí, sí, cuantas veces sea posible Tú sabes que estamos para aportar, para apoyar, para seguir reforzando esta música que es nuestra Y que nos encanta mucho, es bastante Siempre llevando nuestra música a todos los corazones ¡Oh, maravilloso! Muy bien, fuerte los aplausos, chicos Nos vamos bailando Pero un bailecito, por favor, súbele volumen, señor director Porque los chicos están ya, ahí Por acá empezamos, allá, eso A ver, dale, dale Eso, eso, suavecito, ¿va? Por acá Sí, no puedo más Vamos ahí, vamos ahí Sácamecito Por acá, un besito, pues, Samantha, un besito, ahí está ¡Ay, no puedo más! Por acá, un beso, Samantha ¡Ay, ese sufrimiento me está pasando! Gracias, amor Vamos con ese tema, ¿qué dice? Sufro por tu amor ¡Adelante! Para todos los corazones, enamorada ¡Ay, sufrir! ¡Ay, no, yo, Samantha! ¡Vamos! Aquí ya hay la dama Jesús ¡Invitados! ¡Eusto apunta! ¡La placa! ¡Para Judith! ¡Saludos! ¡Saludos, Judith! Estoy llorando Porque te amo con todo el alma Estoy sufriendo Porque te amo con todo el alma ¡Arriba el lleno! ¡Y dónde está mi gente, sufrida! ¡Así! ¡Así! ¡Está monta! ¡Ah, sí! Juan Cabericano tenía que ser La primera dama del fútbol ¡Así! 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 ¡Ajá! Mamá, Mamá, El sufrimiento me está apagando Ay, cerveza, cervecita, solo tú sabes por qué yo ando tomando Ay, cerveza, cervecita, solo tú sabes por qué yo ando borracha Estoy llorando porque te amo con todo el alma Estoy sufriendo porque te amo con todo el alma Ay, cerveza, cervecita, solo tú sabes por qué yo ando tomando Ay, cerveza, cervecita, solo tú sabes por qué yo ando borracha Ay, el amor, el amor Un día te hace feliz Luego te hace llorar Salud, salud Por esos falsos amores Ya lo sufras, Amanda Así es la vida Salud Por la temporada número 20 No puedo más Ese dolor me está matando No puedo más El sufrimiento me está matando Ay, cerveza, cervecita, solo tú sabes por qué yo ando tomando Ay, cerveza, cervecita, solo tú sabes por qué yo ando borracha Estoy llorando Estoy llorando Estoy llorando Ay, cerveza, cervecita, solo tú sabes por qué yo ando borracha. ¡Vamos ahora! Nadie sabe por qué yo tomo, nadie sabe por qué yo sufro. Solo sabe que estoy borracha, solo sabe a criticarme. Nadie sabe por qué yo tomo, nadie sabe por qué yo sufro. Solo sabe que estoy borracha, solo sabe a criticarme. ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora!